Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luna Mía Rocío Jiménez Pérez. Soy escritora originaria de Comalcalco, Tabasco, México. Estoy participando en el Festival Internacional de Arte y Cultura Sur. Gracias por la invitación. Aquí tienen algunos de mis libros. Y voy a leerles algunos poemas de este poemario que se titula Las Piedras se Cantan con Polvo Humano, un poemario que habla sobre la pederastía y que ganó el premio de poesía estatal Marco Antonio Acosta en el 2014, aquí en el estado de Tabasco, y fue editado en el 2015 por la Universidad Popular de la Chontalpa en Cárdenas, Tabasco. Bien. Empezamos. Cinco. Escuchaba el sermón, pensando en sus senos erguidos. Decía amén, pero deseaba gritar su nombre. Alzaba las manos mientras bajaba al infierno, porque el dolor era tan dulce que amaba sufrir. Y la belleza de su desprecio corría por mis venas, me hacía temblar de éxtasis. Oler su rabia de vainilla era caer y caer, extrayendo toda risa, todo castigo de ausencia, todas las culpas del aire en un lunar de su nombre. Siempre, hasta el timbre de salida, era mi espejo la luna. Ahí me tragaba todas las palabras de niña. Más me valía mentir para poder probar la sagrada carne. Dieciséis. ¿Importa si amanezco acurrucada en mi vértigo? No. Entra, sube y se baña para sentir el abrazo acuático, para deshacer las telarañas de la conciencia y quitar el olor a sexo. Se siente la piel tan perfumada y limpia, aunque por dentro está inundado en su propia náusea, con su fango disfrazado de fe y sus ojos de cordero, que no son más que dos medusas burlándose del mundo, trayendo más ruina y vacío a las almas que lo siguen. Mientras las casas se abren para su paso y le ofrecen a sus hijos buenos para ser los más buenos. Y él los transforma en demonios, enanos que nunca creen.